¿Cuál ha sido el objetivo y qué contenidos hemos trabajado en uno de los seminarios? ¿Cuáles han trabajado lo que se ha venido trabajando durante este tiempo que tenía que ver con la convivencia en cuanto a temas de terrorismo y de ETA? Aquí hemos introducido una variable diferente, porque claro, cuando hablamos de convivencia es una palabra bastante diversa y nunca mejor dicho. Y entonces hemos introducido por primera vez desde el colegio el tema de la convivencia intercultural. Sí que es cierto que aquí es importante poner encima de la mesa, que ya se viene trabajando desde otro departamento, temas que tienen que ver con convivencia intercultural, pero también nos parecía importante ponerlo encima de la mesa porque es uno de los aspectos actuales que mayor importancia a nivel de convivencia general, ya no intercultural, porque la interculturalidad está ahí encima de la mesa desde hace muchos años. Entonces, bueno, simplemente lo que hemos trabajado en el seminario, que han sido tres días, tres días me parece que fueron, sí, acabamos hace muy poco, es por un lado establecer que se entendía por convivencia intercultural, ¿vale? O sea, sí que hay una serie de conceptos, que no voy a entrar, que tienen que ver con lo que está establecido en el plan de interculturalidad de Navarra, pero lo que queríamos ver era de alguna manera lo que entendía cada una de las personas por convivencia intercultural, porque una cosa es, como hablamos aquí, lo establecido a nivel académico, a nivel teórico, y otra lo que entiende cada persona, que vive en un contexto real en el que se está dando esta realidad, valga la abundancia. Bueno, no voy a entrar, porque entrábamos primero a definirlo y a hacer unas dinámicas en las cuales contrastábamos esas personas que entendían por convivencia intercultural, ¿no? Luego llegábamos a una conclusión. Pero bueno, aquí está un poquito esto. Decíos que todo este trabajo lo hemos realizado en base a una serie de análisis y de estudios reales, fundamentalmente realizados en el sur de Navarra, en pueblos con una intensidad de migración muy fuerte, con una realidad muy compleja y con un impacto de la migración realmente tremendo, ¿no? A nivel cuantitativo, pero sobre todo a nivel cuantitativo espectacular y a nivel cualitativo todavía más espectacular, ¿no? En la que nos podemos dar cuenta de que en los últimos 25 años la sociedad en general y en estos sitios en particular ha cambiado de una forma exponencial, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que en algunos de estos pueblos donde hemos venido realizando estos trabajos pues están conviviendo en pueblos de 2.000, 4.000 habitantes, más de 52, 53 nacionalidades y orígenes diferentes. O sea, es una cosa que si nos paramos a pensar, realmente pasábamos de un país que estaba intentando ser moderno con la expo y tal, en la que vivíamos aquí, veníamos de 40 años, en la que tal, y empezó a llegar gente. Y esta gente, pues bueno, el cambio es tremendo y sobre todo en pueblos muy pequeños, en los que la manera de vivir ha cambiado de una manera bruta, ¿no? Entonces, bueno, algunas claves que... Es que no quiero entrar tampoco en el contenido, en el objeto del seminario, porque entonces estaríamos haciendo otra vez el seminario, ¿vale? Entonces esto es como, bueno... Partíamos de la base de que la... De que ha supuesto, ¿no? La inmigración y la diversidad cultural y que conlleva a nivel de convivencia, ¿no? Siempre partimos de un hecho, cuando hablamos de convivencia intercultural, y esto es uno del leitmotiv que tienen todos estos seminarios, que es cuando hablamos de convivencia intercultural, hablamos de diversidad cultural. Pero realmente la hipótesis que aquí planteamos en todos estos trabajos, tras muchos otros realizados, es que el principal hándicap, porque aquí partimos de que convivencia es una palabra que no existe, hablamos de convivencia intercultural, pero no hay convivencia a nivel general, ¿vale? Y cada vez menos, y como dice Manolo, y hemos venido ya en el trabajo casi ni coexistencia tampoco, ¿vale? Tendremos que inventarnos una palabra nueva para definir lo que está ocurriendo en estos sitios, y es la brecha socioeconómica que se da. Estamos hablando de poblaciones diversas culturalmente, pero sobre todo diversas económicamente. Casi estamos hablando con diferentes intensidades de pobres y no ricos, porque no somos ricos, pero población más acomodada, por segunda manera. Es el principal hándicap que lleva a esa falta de convivencia, y esa falta de, más allá de que luego haya otros factores, por supuesto, culturales, religiosos, y de otras características que lo que hacen es, de alguna manera, amplificar esto, ¿no? Pero en el momento en que hay una diferencia, incluso física, de zonas pobres y zonas no pobres, bueno, pues bueno, sobre todo partíamos en la primera parte del seminario en que había que centrar los análisis de convivencia, ¿vale? Para, bueno, intentar ver de una manera global qué está ocurriendo, porque es un concepto que para su análisis hay que tener una visión multifactorial. Es decir, no podemos centrarnos solamente si nos llevamos bien o mal, o si es mucho más complejo, ¿no? Entonces, por un lado, lo centramos en las relaciones sociales, los pueblos, aquí estamos hablando sobre todo de zonas rurales, podría, bueno, pues extrapolar a zonas urbanas, pero tiene una realidad muy propia en zonas rurales, porque los pueblos, si algo se han caracterizado toda la vida, en Navarra, en otros sitios, es por la cohesión social que existía, por las relaciones sociales, por conocerse unas personas a otras, ahora estamos hablando de pueblos pequeños, grandes para Navarra, pero pequeños en general, pues lo de 4.000 habitantes, de 2.000, y eso ya no ocurre, la mitad de la población no conoce la otra mitad, no sabe cómo se llama, no sabe de dónde viene, no sabe nada de su vida, ni quién es, aún llevando esa población, quizás a veces 15 y 20 años, residiendo en el mismo municipio, ¿no? Entonces, las relaciones sociales han cambiado y ya no se dan. Yo siempre pongo un ejemplo que es como, si pusiéramos una lucecita roja a la población, y entendedme el lenguaje porque es complejo, a la población autóctona y una lucecita verde a la población de origen migrante, tendríamos algunos lugares donde esas lucecitas están juntas, la escuela, fundamentalmente, y una vez que sale la escuela, y en los aledaños de la escuela, cuando los padres y madres van a buscar a los niños y las niñas, y a partir de ahí esas lucecitas se van, unas a un lugar y otro sitio para todo. Entonces, no hay prácticamente, las relaciones sociales no existen, estamos hablando a nivel absoluto, pero sobre todo en lugares donde hay mayor homogeneidad migratoria, donde hay un grupo de un origen que es muy mayoritario, ¿vale? Eso ocurre todavía más. Es decir, en pueblos donde el 95% es población de origen marroquí, es que ya no es que haya convivencia, es que la convivencia es que la propia población de origen marroquí ni siquiera necesita relacionarse a nivel... Entonces, es muy complejo, ¿no? Por otro lado, el espacio físico. El espacio físico es una consecuencia y a la vez una causa de la falta de convivencia. Aquí analizamos... Bueno, este es el pueblo de Fitero. Si veis, esa parte oscura es la zona vieja del pueblo, la zona con peor estado de sus casas, la zona donde no hay ni siquiera feduras de habitabilidad en muchas de estas casas, y es la zona donde se concentra la mayor parte de la población extranjera o de origen extranjero, y esto conlleva que, a partir de una calle, toda la población Fiterana de toda la vida vive y en esta zona. Con lo cual, ni siquiera hay un contacto en un pueblo súper pequeño, no hay ni siquiera esa convivencia. Hicimos incluso, ahora no entraré, hicimos incluso en la escuela una encuesta a las familias para saber si después del colegio los niños tenían relaciones. Nos sabía que en el 70-75% de los casos, las familias lo hicimos en árabe y en castellano, nos decían que incluso después del colegio los niños no tenían ningún tipo de relación. Con lo cual, estamos hablando de una situación realmente compleja. A lo que iba en la escuela, sobre otro ámbito donde hay que centrar el análisis de la convivencia, porque la escuela, podríamos llevar más allá a los centros educativos, pero en los pueblos, sobre todo, es lo importante en la escuela, porque son etapas fundamentales. La escuela hay que analizarla porque es el único espacio donde se comparten las mismas normas, las mismas reglas, y más o menos un nexo común, donde los niños y la niñas, independientemente de quién sean, de dónde vengan, en la escuela pública, van al mismo sitio, tienen que salir al cole, tienen los mismos objetivos, luego ya hay otras cuestiones que tienen que ver con lo socioeconómico, que ya inciden ahí, ¿no?, como vaya vestido un niño, como que materiales lleve, ese tipo de cosas, pero es el único espacio. Y aquí tenemos claro, por muchos estudios que hemos hecho, que en los primeros cursos, y esto lo hablábamos aquí, de infantil, hay una convivencia dentro de la escuela, hay una relación de amistad, una relación incluso que los niños quieren tener fuera del propio espacio educativo, pero que luego, por muchas razones, no se da, o se da en menor medida, sobre todo entre las niñas, y ahí empiezan a aparecer espacios espontáneos que se han convertido de manera espontánea en núcleos de convivencia, como puede ser la biblioteca, que acuden las niñas de una origen y de otro para juntarse cuando son pequeñas, porque no van a ir a casa de una o de otra, bueno, no me voy a engañar, porque hay muchas cosas para hablar, pero la escuela es otro espacio fundamental, porque a partir de una edad, sobre todo a partir de los últimos cursos de primaria, empieza a darse ya una relación diferencial, ya incluso el propio patio, como lugar de experimentación social, el recreo, ya empieza a verse grupos, y esto lo veíamos con una observación, hablando con los profesores, etc. Entonces, lugar en la propia convivencia, y va a dar la redundancia de analizar la convivencia con la propia convivencia, es decir, en analizar todo esto y ver qué relaciones sociales existen, en los espacios públicos, en las celebraciones, en cualquier lugar que se dé este tipo de relaciones, y la convivencia realmente, aquí es donde venía esa principal conclusión de que no existe convivencia, convivencia entendida como esa relación de respeto entre más o menos iguales, y entre, a mí me gusta siempre decir que es, dentro de toda la diferencia que tenemos, la convivencia es el compartir un espacio común de proyecto en el pueblo que esté, es de proyecto social, de proyecto de sociedad, de proyecto de objetivos comunes, y eso no existe, cada sociedad, y aquí, bueno, tenemos muchas, muchas, muchas cuestiones, porque aquí está luego la cuestión de qué reflexiones y qué opiniones genera esta situación de desigualdad social en la opinión de la ciudadanía, sobre todo autóctona, en la cual hay un rechazo bastante enfrentado cada vez más en torno a la población de origen extranjero, sobre todo la población de origen norteafricana, la población marroquí fundamentalmente, porque, bueno, pues existen este tipo de leyendas urbanas que tienen que ver con el cobro de las rentas, con el no sé cuánto, no sé qué, que en estos casos, lo peor de todo, es que cuando hablamos y decimos que este tipo de leyendas, las ayudas son para personas inmigrantes, todo este tipo de cosas, es que en estos espacios es más fuerte el dato real que la propia creencia popular, con lo cual, bueno, es tremendo, porque aquí, pues poneros un dato, en Fitero, que es uno de los pueblos con más incidencia, por ser muy pequeño y por su propia idiosincrasia, el 49% de los menores de 18 años vivían o viven de la renta garantizada, en hogares con renta garantizada, estamos hablando de una cosa muy fuerte, ¿no? o sea, bueno, analizar esto también y fundamentalmente lo que entramos en la segunda parte del seminario es ya no en analizar solo, sino en proponer o establecer cómo son los procesos de socialización que actualmente no existen de manera conjunta, sino que se dan por separado y cómo son la base para la creación de una convivencia, ¿no? Que, bueno, por un lado, partimos de que estamos en un momento en el que ya han pasado varias generaciones desde las primeras oleadas de migración que llegaron, que tenían una identidad migratoria, que venían de allí y se sentían, se sentían, ¿entendés? Me tenían, pero la población que ya ha nacido aquí, que ha tenido unos inputs de aquí, pero a su vez, bueno, ahora lo estamos viendo, o sea, los partidos de Contramarruecos, de las diferentes, están siendo auténticos laboratorios sociales. Yo digo que vive un pueblo con un 33% de población migrante y, bueno, ha sido bastante pacífico y ha sido bastante tal, pero, bueno, ha habido otros en los que ha habido, pero es la identidad de esta población joven que no acaba de tener una identidad, establecida en base a una socialización conjunta, sino que tiene inputs culturales, inputs muy diferentes, no se sienten de aquí, no se sienten de allí y entonces tienen, eso unido a la edad adolescente es bastante complejo, ¿no? Bueno, sin más, entramos en diferentes tipologías de identidades que existen, no voy a entrar en eso, y la socialización conjunta en el ámbito educativo, que es lo que he hablado un poco antes, lo analizamos, estuvimos tratando sobre esos temas, y por último el ocio, ¿no? Como un espacio para crear mazos o distanciar momentos, actualmente el ocio será totalmente de forma separada, tenemos un ocio más vinculado al consumo, más vinculado a, bueno, aquí lo saco siempre a colación, para ser muy breves, tenemos una, sobre todo aquí en Navarra, en el norte, en Euskadi, en La Rioja también, tenemos una estructura social muy basada en grupos, en las cuadrillas, analizábamos, como estos espacios nos dan para eso, porque son pueblos pequeños, analizamos todas las cuadrillas de chavalas, a ver si había, y en prácticamente ninguna había población migrante, cuadrillas de chicos y chicas del pueblo, y los, entonces, bueno, ya desde el primer momento esa socialización en el ocio se da, aquí va muy acompañado también a una bajera, un cuarto, un pipero, tal, con lo cual se va separando. Los únicos, y luego por otro lado en la población más adulta incluso vemos en otros espacios como incluso los bares se utilizan de manera diferenciada, o sea, es decir, aquí hay, bueno, tendríamos mucho de lo que hablar, ¿no?, en estos temas, pero bueno, no me quiero... Y luego está el deporte, que es un espacio muy interesante, porque es otro espacio de socialización muy importante, sobre todo en estos pueblos el fútbol, el fútbol, porque es el único sitio donde tienen un objetivo común y representan a un pueblo todos jugando en el mismo equipo, ¿no? Entonces, sí que se empiezan a crear ahí unas relaciones de identidad y de arraigo que superan un poco lo que es, el problema del fútbol, ¿cuál es? Es que solo juegan los niños, las chicas, que es la siguiente, no entramos aquí, pero otra de las preguntas es, ¿qué pasa con la mujer migrante? Sobre todo, toda, en general, todas, pero sobre todo la de origen marroquí, que es la última parte que trabajamos en todo esto, ¿vale? En el seminario había alguna persona también de origen migrante que nos dio algunas, algunas indicaciones muy interesantes y entramos en la última parte en todo lo que tenía que ver con deporte y luego lo derivamos hacia la mujer, porque el deporte es un espacio que podría ser muy interesante, pero que nos estamos encontrando con esa barrera en que las chicas, pues llegado un momento en el que les ponen el IJAP ya no practican ningún tipo de deporte, pues por ejemplo en pueblos donde hemos hecho estudios como el propio pueblo hay una piscina aclimatizada que no van, en verano no van, van muy pocas, entonces empiezan a desaparecer casi del mapa social, mientras que los niños sí que tienen esos espacios de socialización que en algún caso genera unión entre otros chicos, aunque luego es verdad esa diferencia socioeconómica, bueno, pues hace que haya, aquí os voy a contar simplemente una anécdota muy divertida, tampoco es que sea divertida, pero bueno, es, en el caso del fútbol además, lo que nos comentaban en algunos equipos que hemos ido hablando con ellos es que, claro, como las genera en estos casos, la pirámide, la parte baja de la pirámide, estamos hablando de que por ejemplo en el cole, Milagro, Castejón-Corella serían parecidos, pero en el cole de Finan actualmente hay un 70% de alumnado marroquí, el 30% es, o sea, un 28% de Fitero y un 2% pues algún latino que hay, pero daos cuenta, o sea, estamos poniendo la perspectiva de aquí cuando la perspectiva es, entonces, claro, para el fútbol son totalmente necesarios para que haya equipos, entonces, si no juegan los chavales de origen inmigrante no hay equipo, entonces, bueno, lo que hacen es, al año, en ese equipo, por ejemplo, pues ponen X dinero para la ficha para comprar a las familias, para comprar a los, pues un chandal, o lo que sea, y ya se saben los chavales, ya se sabe la historia y no ponen nada de eso, eso genera una tensión tremenda, pero a la vez tienen que seguir jugando porque, y alguna familia no lo pone, y no lo saben, entonces tenían un conflicto bastante fuerte en el equipo de fútbol porque había una parte que ya sabían que daba igual que no pusieran dinero porque tenían que tener equipación, tenían que tener todo porque si no, no pueden jugar, entonces, se empiezan a dar ese tipo de cuestiones derivadas de lo económico, de la diferencia económica que también, pues aquí no quiero entrar, porque es que tendríamos aquí para horas, pero también en el ámbito educativo se ve mucho en las excursiones, ¿no? Las excursiones que realizan los niños y las niñas desde el primer momento infantil empiezan a dejar de ir, incluso las gratuitas, pero si son de pago todavía más, esto empieza a generar una diferenciación desde las primeras edades en unos que no son iguales que los otros y en ellos mismos, y cuando hablas de ellos, para ellos es verdaderamente importante ir a las excursiones, esto parece que está evolucionando mejor, pero claro, aquí tenemos, y ya para acabar, sobre todo el espacio escolar, colegios que son lugares de emergencia social, no lugares educativos, entonces que está habiendo una escapada, por decirlo de alguna manera, de la población de aquí hacia otros lugares porque esos colegios que además no puedes elegir, bueno, pues estamos viendo que están continuamente llegando niños y niños y niños y niñas sin idioma, pues que van a infantil, como decíamos, lo veíamos ahora, compañía al que no pueden ir, los profesores tienen que llamar a las familias para cambiar el... O sea, es una situación muy fuerte en pueblos muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, finalmente solamente entrábamos por decir qué ocurre con las chicas y las mujeres y aquí sí que la última parte que digo ya y aquí siempre hemos sido muy críticos porque se están dando situaciones en estos... en general, pero en estos sitios de manera muy intensa y muy fuerte de desigualdad y de... bueno, y de vulneración en muchos casos de los derechos humanos que nadie hace nada y que aquí el foco, el Instituto de Igualdad lo está poniendo muy poquito, muy, muy poquito, porque aquí las niñas no tienen derecho a ser ciudadanas o podrían ser como en el caso de los chicos y se les está sexualizando en edades que ni siquiera en Marruecos se hace, poniéndoles el guillapital y ya me meto, porque aquí me meto en un barro bastante serio, pero bueno, que es un tema tremendo. Entonces, estamos hablando, estamos en un momento clave, entendemos, en el seminario un poco hablamos de todos estos temas, estamos en un momento clave en que si no se gestiona y no se invierte desde lo público para la gestión de estos lugares con tanta intensidad, podemos llegar a situaciones complejas y sobre todo a que hay una cronificación de la pobreza que no cronifica a estas poblaciones sino que está cronificando a estos pueblos en general. No tenéis más que ver los datos de desigualdad o la renta de cualquiera de estos pueblos relacionada con cualquier pueblo de la comarca de Pamplona que puede tener también mucha población migrante. Y, entonces, bueno, pues sin más. Ha sido muy interesante, venimos mucho tiempo trabajando con esto, podríamos hablar mucho más sobre estos temas, pero bueno, el objetivo del seminario era poner también la variable convivencia intercultural como algo ya no anecdótico o algo que viene fuera sino como un elemento clave para la sociedad actual de Navarra, sobre todo, cuanto más al sur, más potente porque hay más migración, pero también a nivel general, porque en Pamplona hay en sitios, hay también zonas que hay mucha migración y también hay una cuestión de segregación educativa que está siendo también una cosa tremenda con la libertad de elección de centro. y ya con eso, si tenéis alguna pregunta, he querido ser rápido pues un poco por no alargar mucho más. con el dogma, pues sí, lo has comentado, no se lo diga yo, el típico de esta segmentación que se hace entre convivencia, cohesión y conflicto, cohesión y conflicto, sí, cohesión y conflicto, no funciona, pero hemos hablado porque hemos usado todos esos trabajos, claro, la consistencia que viene el CPSATI no ha hablado, ya no es, pero analizamos, analizamos los municipios, vemos que ni siquiera lo han hablado, o sea, está como total, claro, ahí hay, vamos a ver que me estás en la palabra, lo que sí tenemos, es que de esa situación, lo que pasa es que se ha quedado en un conflicto, más tarde o más en la acción, porque claro, ya ni siquiera no existen, es otra cosa, que no sabemos muy bien, porque no tengo una definición de lo que no es un conflicto en las espaldas, a ver, yo creo, lo digo en el flujo, yo creo que no se está tomando en serio el problema de la integración, especialmente en los pueblos a la pelea por una razón, no solo por el volumen, porque en los pueblos todo es más fácil, es decir, igual que el urbano, siempre genera, bueno, es más diverso, es más fácil, yo veo en los pueblos ahí, no sé a dónde va ni qué va a hacer, en el pueblo sí, sé lo que está haciendo y para qué va a hacer, y no se está tomando en serio porque efectivamente, estamos hablando del pueblo con un 30 o un 32% de población, pero con un 70 o un 80% de población de las escuelas, es verdad que una parte tiene que ver con esa huida a los, a Tudela, por ejemplo, a los concertados, por lo cual la cultura nos está convirtiendo en... en lugares, aquí es, en estos pueblos, por ejemplo, son lugares de emergencia social, en los que se tienen que preocupar de cuestiones que no son educativas, sino básicas para la vida de estos niños, decirte, que aprendan el idioma, que el pañal, no sé qué, o sea, cuestiones, claro, no te digas, aquí no hay fracaso escolar, es que ni siquiera hay entrada escolar, expulsados antes de entrar, es imposible que tengan algo de futuro. todos los críos van a tener para hacer una casa escolar, con lo que eso significa, terminaos, efectivamente, posiblemente, desarrollo vital, de posibilidades de empleos, o sea, que sumado a eso, lo ha comentado, hay un problema gordísimo con las mujeres, pero es que, eso no lo han trasladado mujeres migrantes que han salido, puede decirlo de alguna manera, hay una violencia, violencia de género, privada, invisible, brutal, y nadie toma medidas, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un 40% de los deciteros de 40, 50, 60, no es igual, estén cobrando una regla que pagan las instituciones y no haya ningún control respecto a la necesidad de vivir, en vez de una manera de impulsar hacia otro lugar de vida mucho más pleno en el que el empleo sea fundamental, es que, o sea, en el que el Fitero no hay empleo y ahí llegan, bueno, si os enseño los gráficos de llegada de los últimos años, que sigue llegando, o sea, este año en Coreia también, que el otro día, pues es que, sigue llegando mogollón de población de origen marroquí fundamentalmente con perspectiva de mayor llegada, porque cada vez hay más, o sea, y hay un tema ahí en lo que decía Manolo del tema de las mujeres es tremendo, o sea, es que es tremendo, es tremendo, es tremendo cuando tú ves a una niña con un potencial, las niñas tienen mayor potencial porque como consecuencia de una educación que les dan los padres y sobre todo las madres mucho más severas y tal, luego son mucho más responsables, así como los chicos de origen marroquí y son contestatarios y intentan ser tal, las chicas son todo lo contrario y nos encontramos con un potencial muchas son las únicas que van a la universidad o que tienen un ecosistema familiar, tal, no sé qué, son las que van, pero claro, se pierde el potencial por el camino en cuanto a esas chicas, ya no estoy hablando del IA porque se lo colocan, pero que ya eso de alguna manera les neutraliza para un montón de actividades y luego hay otra cuestión que ya es para acabar que es, que lo ponemos encima de la mesa o no tal, que es, estamos en una sociedad en unos municipios que no estamos hablando que estos son dos años y empezaron a llegar a finales del siglo XX y se intensificó principios del siglo XXI con el tema de la crisis hay una curva pero luego empieza a crecer otra vez tremendamente y todo, todo, y os animo a ver cualquier página web, cualquier programa de fiestas, habrá algunas excepciones, cualquier programa cultural ya no es que proclamea algo que tenga que ver con esto es que no sabríamos que ahí está viviendo una diversidad cultural o sea, son el mismo más allá de, esto lo digo siempre y se ríen, más allá de la, del concejal de feste por la imaginación que tenga, el programa de fiestas a nivel de diversidad es lo mismo, entonces, no, no hay una institucionalización de la diversidad en ningún momento, es decir, no hay nada entonces, luego la siguiente es que en estos casos la mayor parte de esta población aún nacida aquí es extranjera que es lo siguiente no lo vemos desde dentro ellos son extranjeros se sentirán como se sentirán pero siguen siendo extranjeros pueden seguir estudiando aquí ¿por qué? pues porque los trámites son muy complicados y porque ellos en su día llegaron entre un 50 y un 60% de analfabetos entonces, estos padres para que sus hijos no pueden pues es que es muy complicado entonces estamos ahí lo que decía Manolo para acabar es importante porque estos mapas los hacemos incluso georreferenciando las rentas garantizadas para ver qué espacios de cronificación de la pobreza hay porque se autogenera todo eso y es tremendo porque coincide todo y luego muchas de estas casas no tienen cédula de habitabilidad residen ahí porque eso es un vacío legal absoluto el notario solo tiene que advertir oiga Hassan usted está comprando una casa que es una puta mierda entre comillas no lo dice sin cédula de habitabilidad ah, sí, sí, sí por 30.000 euros ya está si lo dice lo advierte ya está entonces estamos con ese tema yo digo porque a veces lo mostrante ahora en algunos sitios el rock rock es una herramienta potentísima de igualdad social pero no podemos confundir la renta garantizada con la renta universal sobre todo para dos universales solo para una parte de la población pero conceptualmente la renta garantizada o inclusión lo que pretende es precisamente que era un trampolino debía ser un trampolino si queremos hablar de renta universal para todos hablamos claro en el momento en que la renta garantizada la persona que sea lleva más de X años utilizándose es un fracaso es un fracaso porque esa persona no ha podido salir de ahí porque no se utiliza para corregir determinadas cosas yo solo he preguntado al departamento de integraciones que tengo la relación de personas mejor con algunas de las personas que no las necesitan si yo tratara a mi mujer a mi hija de esa manera estaría en la cárcel y me hice enunciación mil veces porque yo no necesito es que es muy complicado es decir es que no es un tema multifactorial claro 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 si 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 claro el tema es la última parte del seminario lo que pusimos encima de la mesa es que estamos haciendo en el caso de Fitero que es un caso innovador en toda Navarra porque a través de estas subvenciones de políticas migratorias es la primera vez en la que con sus defectos y con sus virtudes hay una dirección general un departamento que habla de esto porque hasta ahora estaba en derechos sociales pero ahora hay y lo que tenemos aquí es hay una persona que no sabíamos si era necesaria lo intuíamos que está haciendo las veces de técnica de interculturalidad técnica de convivencia y está o sea no es que sea necesaria es que está media jornada y no le da la vida hasta el 31 de diciembre solo o sea en el colegio absolutamente llamando de todas las horas del ayuntamiento desde todos los lugares y sobre todo el objetivo de varias casas que lo contamos en última parte del seminario ella lo contó es trabajar con las mujeres para que sean los agentes de empoderamiento social desde el punto de vista de que hay varios grupos hay un grupo de alfabetización que no solo es el objetivo aprender castellano que es fundamental estamos hablando de mujeres que llevan 20 años en Fitero y no sabían hablar nada imaginaos la cárcel en la que están metidas ¿no? mientras maridos sí pero eso sirve como un espacio de confianza un espacio de oír de escucharse entre ellas mismas y eso es fundamental ¿no? entonces bueno aquí tendríamos para estar hablando ya eso porque si no pues eso ¿este tipo de diagnóstico es el destinatario es el gobierno o el ayuntamiento? el ayuntamiento el ayuntamiento por ejemplo en el caso de Fitero lo que hicimos fue un diagnóstico a raíz de ahí un plan de convivencia se está implementando el 30% del plan de convivencia y hemos hecho pues unas jornadas pero luego se están haciendo varios grupos el tema de la alfabetización esta técnica de interculturalidad está mediante el plan de convivencia y toda la subvención que ofrece y luego todo un trabajo de muchas otras cuestiones por ponerte un ejemplo aquí veníamos durante mucho tiempo el tema de convivencia haciendo mercados de interculturalidad que era que vayan los extranjeros y pongan ahí lo que venden ¡ala! muy bien música está guay o sea que no está mal pero aquí el objetivo no es ese es precisamente hablando de socialización conjunta que estas personas de alguna manera enriquezcan lo que es una sociedad ya establecida ¿no? es decir por ejemplo aquí en vez de hacer ese mercado aunque parece una tontería en las jornadas gastronómicas de Fitero había un stand de personas pero no era diferencial entraban dentro de la celebración propia de Fitero claro para eso para que esas mujeres hicieran dulces que son de la hostia unos dulces que vamos te comes uno y tienes ya para una semana y media de supervivencia tremendos o sea pero para eso durante varios meses esta chica durante varias semanas perdón esta chica tuvo que estar yendo casa por si a casa de estas mujeres que venían del aula de alfabetización hablando con ellas y llegaron a conseguir que eso es la la hostia que estuvieran allí mogollón la gente de Fitero se volcó no tenían todas consigo porque ahí luego uff es complicado pero la gente fue comió todo muy bien y lo mejor de todo es que los niños se quedaron con los maridos algo inaudito hasta el momento entonces eso bueno pues son cosas que hay que ir trabajando desde abajo pero si no hay una persona o personas que trabajan desde abajo con esto no hay nada y luego tiene que haber muchas otras cuestiones y para acabar yo lo que digo siempre es que en Navarra tenemos la diversidad se trabaja la despoblación etcétera etcétera y en por ejemplo yo decía como así bueno no me acuerdo como decía pero bueno en el Pirineo el otro día lo acabé diciendo en el Pirineo no me acuerdo como era pero bueno tenemos como dos realidades en el Pirineo no hay gente vale y hay dinero y aquí hay mucha gente y no hay nada no sé cómo lo trabaje pero son realidades en las que no vale solo la pirámide de población sin leer quién es quién está en esa pirámide de población porque refitero si quitamos los migrantes sería un pueblo en despoblación pérdida envejecimiento brutal de repente llega y dice ah no joder pues ya está esto no es zona vulnerable pues esto no es un refitero o cualquiera otro de estos pueblos Milagro Corella Castejón hay una sobre todo lo fronterizo con todo el ejército de Llevo lo que tampoco pero la institución es consciente de la situación la institución ahora esta que no he podido ir yo al ayuntamiento de Fitero le han dado el reconocimiento de y luego pero no tienen herramientas esto es hombre claro gracias a estos trabajos y luego es la siguiente la presión pero son no pero son municipales son para la la experiencia y a partir de poder ver cuáles son las experiencias a poder actuar no no estos son conscientes esto es pero luego estamos y luego por acabar porque me parece muy interesante y no lo he comentado nunca esto tiene una lectura política bastante complicada os pongo en canción el ayuntamiento de Fitero es de UPN vale de UPN una tradición de UPN tremendo ha habido que no ha habido concejales de otra cosa ahora sí pero entonces pero sin embargo el alcalde pues es muy consciente de esto y ha querido trabajar esto o sea es el primer pueblo que hace todo esto en Navarra burladas hacen también muchas cosas pero es otro contexto totalmente diferente con más recursos etc claro cuando hicimos las jornadas unas jornadas en el balneario tuvo un mogollón de gente que bueno este tema ha despertado mucho interés tenía presiones de de su partido y demás a la derecha de que estaba haciendo la frase es ojo eh blanqueando la inmigración digo bueno ni Michael Jackson no o sea y por el otro lado que estaba utilizando por el otro lado el lado de la izquierda que estaba utilizando la inmigración como herramienta de no sé qué no sé cuándo es cuándo yo sé precisamente porque cuando te hagas que yo en estos casos hemos tenido toda la libertad absoluta para el análisis para la proposición para la apuesta un problema a ese nivel pero es muy interesante verlo porque luego no hay ningún problema eso es un tema yo se lo digo para acabar a nivel de humor y espero que no haya nadie aquí que se ofenda si alguien que me ofenda me lo diga luego el día que en estos pueblos haya una personal voz más o menos normal para las no sé si ganará las elecciones pero tendrá un más o menos normal es que los que se han presentado últimamente no son del todo muy grandes socialmente pero blanqueado como decíamos y si hay alguien que ofendimos y si hay alguien que ofendimos ya está gracias